En presencia de autoridades provinciales y universitarias, se realizó un acto en homenaje a la comunidad educativa de la Escuela Nº 407 Ricardo Rojas, institución que supo ser la primera sede de nuestra universidad en el año 1974. Venir aquí a esta escuela representa para la Universidad Nacional de Santiago Lutero volver a beber de la fuente donde nació. Este es el lugar a donde por primera vez nuestros estudiantes ingresaron a Naurna para poder tomar sus clases. Y aquí se formaron los primeros ingenios. Yo soy el ingeniero Alejandro Ferreiro, egresado de la UNCE y también he sido alumno en el año 1974 en lo que fue la primera sede de nuestra universidad aquí en la Escuela Nº 407. Era la primera sede y obviamente sí eran tiempos muy difíciles, muy complicados y todavía no estaba consolidada la universidad. Entonces, por eso es que también eran habituales las marchas, las asambleas, tendientes a que se concrete la universidad que todos anhelábamos, ¿no? Uno rememora muchas cosas, muchos compañeros, mucha gente. Hacíamos reuniones y hacían asambleas porque queríamos que se cree la Universidad Nacional de Santiago. Este es el primer carné que nos ha hecho la universidad. Así era en la época esa que veníamos. Queríamos estudiar ingeniería y lo había. No podíamos viajar a Córdoba a estudiar o a Tucumán. Entonces Córdoba trae una filial aquí a Santiago y ahí nos inscribimos. A través de una modalidad híbrida se llevó adelante el tercer encuentro de la Cátedra Libre Laudato Si en la Escuela para la Innovación Educativa. Durante esta actividad se abordó el tema del litio y se pusieron en discusión los datos científicos en torno a este incipiente proceso, tomando en cuenta su impacto en los ámbitos social, ambiental, económico y cultural. Mediante un panel integrado por la doctora Martina Gamba, el doctor Guillermo Folguera y el doctor Ernesto Pico se dialogó con las y los participantes en un intercambio de ideas en torno a esta temática. El Viceconsulado de Italia en Santiago del Estero organizó una celebración en el Paraninfo de la UNCE en el marco del aniversario número 77 de la República Italiana. Como parte de esta ceremonia, el Viceconsul Luis Belomo hizo entrega de una placa conmemorativa que formará parte del mural por los 50 años de nuestra universidad. Dicha distinción fue recibida por el rector ingeniero Héctor Paz, quien agradeció a las y los presentes por formar parte de este emotivo encuentro. A modo de cierre y para coronar la velada, la orquesta estable dirigida por el maestro Pedro Barbieri ofreció un concierto para el deleite del público. En el marco del Día del Sociólogo y la Socióloga, la comunidad de la Facultad de Humanidades participó de un encuentro destinado al diálogo y la reflexión, junto a autoridades, docentes, investigadores y estudiantes, quienes debatieron sobre diversos aspectos de la sociología como carrera, profesión y vasto campo del conocimiento. En esta oportunidad, se realizó un reconocimiento a la obra sociológica y trayectoria intelectual del docente e investigador Alberto Tasso. La sociología, primero veamos cuándo y cómo nace. Nace ante profundos problemas sociales. Nace ante la transición de la modernidad. Y ahí que las dificultades para comprender el orden social son también parejas a las de transformarlo. Pero la preocupación por la transformación está vigente en todo el pensamiento sociológico. Hay muchísimos cambios en la forma de realizar investigación y de trabajar y de concebir la profesión. De hecho, ha nacido toda un área académica donde se realiza investigación sistemática de acuerdo a programas compaginados que forman una estructura. Mientras que la forma de trabajo artesanal, que predominó mucho tiempo, no ha desaparecido, pero no es la única como había antes. Ahora hay mucha y, te digo, muy valiosa producción de tesistas, de estudiantes sobre lo que pasa. Y de cualquier manera, la sociología propone un hermoso compromiso con el otro, con el mundo en que estamos, con sus circunstancias. En fin, hay que inventar un poco el campo de trabajo y el problema que queremos examinar. Y a partir de ahí, dibujar y trazar el proyecto de investigación. Siempre es indispensable el cuaderno de notas, el diálogo con el colega. Yo consulto mis escritos y los hago ver por amigos y corregir. Converso mucho. Trato de conversar mucho. Hay que hablar, hay que hablar. Hay que hablar, hay que hablar.